¿Qué es Venezuela en el liderazgo de la transformación del país? Es confianza, es confianza, eso es lo más importante y yo creo que en ese sentido las mujeres entendemos como que para establecer o para generar confianza, primero tú tienes que confiar, tú tienes que demostrar que tú confías, que tú confías en el país, que tú confías en la gente, que tú confías en los venezolanos que pensamos distinto, que nos han tenido separados estos años, pero que nos estamos acercando y que hoy en día yo creo que tenemos una visión como muy simple. Y sobre la base fundamentalmente de lo que te decía antes, de los valores, de la identidad, de la venezolanidad, y gira alrededor de la familia, gira alrededor del trabajo, gira alrededor del esfuerzo, de la solidaridad, de la integridad, de la verdad y eso me hace ser tremendamente optimista. No solo que vamos a tener una mujer presidente, sino que vamos a tener una Venezuela que se va a dedicar a eso, a reunificar la familia y construir una nación de la cual nos vamos a sentir profundamente orgullosos de ser.